Imperial Beaste Evolution capítulo 61. Alianza Lin Yuan no sintió el paso del tiempo cuando respondió a la pregunta. Responder correctamente a la pregunta es sólo la última pregunta de la primera pregunta, no hay pausa en el medio. De hecho, el proceso de responder preguntas es precisamente el proceso de aprender y peinar a Lin Yuan con sus lentes inteligentes. Después de todo, el conocimiento aprendido es inteligente. Si la inteligencia no se convierte en gafas, Lin Yuan no tiene conocimiento en su mente. Lin Yuan sabe que aprender es siempre un camino sin fin. Ahora es una coincidencia conseguir esta ocupación de conocimiento por mí mismo. Este conocimiento Lin Yuan todavía tiene que aprenderlo lentamente. Por ejemplo, Lin Yuan puede recordar estas preguntas aproximadas durante el proceso de respuesta. Después de que estos conocimientos fueron escritos por Lin Yuan, se convirtieron en los suyos. Esta es la cosecha. Muchas pequeñas ganancias no son notables, pero cuando estas pequeñas ganancias se fusionan, lograrán la transformación. Ning Lao ha estado observando a Lin Yuan respondiendo preguntas. No se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado el tiempo. Al ver a Lin Yuan ponerse de pie para entregar los papeles, Ning Lao miró el reloj, un poco sorprendido y algo desconocido. Ning siempre veía a Lin Yuan respondiendo preguntas. Ning siempre respondió con calma a las preguntas respondidas por Lin Yuan, pero ahora es demasiado rápido para ver la hora. Cuando hice la pregunta en ese momento, tuve que esforzarme mucho en el problema. Ning Lao no creía que Lin Yuan pudiera responder tan rápido, pero cuando miró la respuesta de Lin Yuan, no pareció pretender ser pretencioso. Ning Lao simplemente tomó el papel de Lin Yuan y lo miró. Lin Yuan estaba en el mismo lugar, su mente estaba libre en el aprendizaje profundo anterior. A Lin Yuan le gustó la sensación de dominar el conocimiento antes. Ning Lao tomó el papel de prueba y vio el gancho de oro y la pintura de hierro escritos por Lin Yuan, con un trazo suave. La buena palabra de primera mano no es una gran habilidad después de 100 años de recuperación de Reiki, pero es muy positiva. Ning Lao se sorprendió más cuando leyó el ensayo. Cada una de estas preguntas es en realidad una respuesta estándar. Un artículo. Dos artículos. Tres artículos. Se ha convertido hasta el final, Ning Lao duro no encontró un error. Ning Xing Lao regresó y lo inspeccionó cuidadosamente nuevamente, lo cual era raro y serio. Sin embargo, después de verificar los resultados, todavía no detecté ningún error. La evaluación inicial de las tres ocupaciones de Reiki de tipo de vida resultó ser la máxima puntuación. Este es un hecho increíble, pero aquí es indiscutible. Si no es Ning Lao, puede confirmar que su pregunta nunca revelará la respuesta. Ning Lao siente que Lin Yuan respondió la pregunta con una respuesta estándar. Después de un largo rato de silencio, Ning Lao levantó la cabeza y miró a los ojos de Lin Yuan con un rastro de dignidad y apreció. Lo solemne es que este hecho es realmente increíble. Apreció los resultados de los exámenes de Lin Yuan, así como la calma de Lin Yuan al responder las preguntas, y también la meticulosidad de Lin Yuan en el aprendizaje, de modo que no pudo detectar ningún error. Lin Yuan miró a Ning Lao a los ojos y dijo. Ning Lao, ¿puedo ir directamente a la evaluación del fundador? Vio a Ning Lao agitó la mano y dijo. Un buen chico, un héroe es un adolescente, una persona con habilidades reales, pero hoy no puedes aprobar el examen del fundador. La información se deja aquí. Vuelve mañana para participar en el examen del fundador. Lin Yuan estaba un poco desconcertado. Ha completado claramente la evaluación de la ocupación de reiki de tipo conocimiento, ¿cómo no puede participar inmediatamente en la evaluación del fundador? Si regresa mañana para participar en la evaluación, cuente el tiempo que desea impactar directamente en el fundador de dos estrellas. Tenía miedo de perder el tiempo acordado con la hermana Shin, para no perderlo. Ning Lao, ¿no puede la evaluación de hoy? Quiero intentar si puedo completar la evaluación del fundador de una estrella en dos horas. Ning Lao se relamió la boca y miró a Lin Yuan con más solemnidad, y lo que dijo en su boca se desbordó con aprecio. Las ambiciones de su hijo no son pequeñas. Complete la evaluación del fundador de una estrella en dos horas. ¿Quiere tratar de impactar directamente en el fundador de dos estrellas? Aunque Ning Lao lo dijo, pero debido a los puntajes de las pruebas anteriores de Lin Yuan, Ning Lao ya le había creído algunas palabras a Lin Yuan. Realmente siento que Lin Yuan puede completar la evaluación del fundador de una estrella en dos horas. Entonces tienes que volver mañana, quien hizo que la respuesta de tu hijo fuera tan alta, rompiendo el récord de la evaluación vocacional del conocimiento primario de Reiki de la unión fundadora, así que hoy debes reportar tus tres sujetos a la ocupación de la unión de la vida Reiki, realice los trámites necesarios. Ning Lao dijo esto, Lin Yuan asintió. Tan pronto como quiso irse, Ning Lao lo detuvo y dijo. No estés ocupado, ve a la sala de incubación conmigo para ver el tiburón de dientes giratorios que cultive y para ver mi investigación del anciano. Aunque Lin Yuan aún no ha pasado la evaluación del fundador. Pero obviamente Ning Lao ha considerado a Lin Yuan como un potencial joven en este momento. También tiene el significado de apoyar dentro y fuera de la historia. De hecho, esto se debe precisamente a que Ning Lao aprecia a Lin Yuan. De lo contrario, incluso si Lin Yuan es el fundador de Samsung, Ning Lao no pretendería decir nada. Es capaz de servir como vicepresidente del partido del fundador de una ciudad, está destinado a ser un fundador de cuatro estrellas. Existe una tradición de los sindicatos fundadores. No importa si son los sindicatos fundadores de cada gran ciudad o el sindicato brillante de la capital federal, no hay presidente. El administrador con la máxima autoridad es el vicepresidente. Porque hay tres Sheons entre los fundadores, a saber, los principales fundadores de cinco niveles, Zuhun, Chuzun y Yueou. Zuhun y Chuzun son fundadores veteranos de cinco estrellas. Es también el primer grupo de fundadores desde el rejuvenecimiento de Reiki, situándose en la cima del fundador. Después de que la luna es una estrella en ascenso, después de llegar al fundador de cinco estrellas con los recursos del cielo, esconde su luz y nadie conoce la profundidad. En los últimos diez años, el mes tras mes ha sido muy discreto, pero desde que se llama al mes siguiente, nadie se atreve a devolverlo. El sindicato del fundador, Zuhun Kipchen, no quería ser el presidente después de Zuhun Yue, sino que simplemente colgó el nombre de un anciano honorario. Por lo tanto, para expresar respeto por Zuhun y Chuzunou, el sindicato de maestros fundador ya no tiene un presidente, solo un vicepresidente. Lin Yuan puede ser apreciado por Ning Lao. Si es conocido, no sabe a cuántos creadores quiere envidiar. La invitación del anciano Lin Yuan, naturalmente, no se atreve a renunciar, Lin Yuan está muy interesado en los espíritus del rango platino. La invitación de Ning Lao para visitar su sala de incubación es completamente inesperada para Lin Yuan. La incubadora del fundador es un sitio privado y rara vez invita a forasteros a poner un pie, especialmente para observar los espíritus de orden de platino que se cultivan. Lin Yuan siguió a Ning Lao a la sala de incubación de Ning Lao. Solo ingresó a la sala de incubación, Lin Yuan olió el peculiar olor del agua de mar y la violenta presión envuelta por él. Se sorprendió cuando vio la escena en la sala de cultivo. Esta sala de incubación también es demasiado grande. A primera vista, hay una gran piscina con una longitud y una anchura de casi mil kilómetros en la sala de incubación, como un pequeño mar artificial. La coacción intimidante venía del mar, como si fuera extremadamente agresiva. En este momento, Lin Yuan sintió que Ning Lao instó al espíritu en su cuerpo. Las tres runas de emergerán del cuerpo, enviando poderosas fluctuaciones espirituales. Los ciclones transportados por el poder espiritual le hicieron saber a Lin Yuan que Ning es siempre un fundador de cuatro estrellas y un hombre fuerte de nivel rey imperial. Veas Tevolution capítulo 62. Tiburón diente giratorio. El poder de la potencia de nivel rey se revela completamente en este momento. Lin Yuan solo sintió que era como un barco solitario en el centro del vasto océano y podía ser tragado por las olas en cualquier momento. Este es el impulso deliberadamente convergente de Ning Lao contra Lin Yuan. De lo contrario, el impulso del hombre fuerte de nivel rey hará que Lin Yuan sea aplastado directamente contra el suelo. A medida que se desarrollaba el impulso de Ning Lao, apareció una enorme sombra en el pequeño mar artificial. Aletas dorsales plateadas brillantes con líneas rojo oscuro, como una espada, parten el mar. El enorme cuerpo de 10 metros de largo saltó directamente desde la superficie del mar, y luego volvió a golpear la superficie del mar, desencadenando una monstruosa ola. El flujo de aire llegó y directamente hizo que Lin Yuan tropezara. Ning Lao saludó a Lin Yuan y dijo. Este es mi tiburón cortador de dientes recién crecido. Ning Lao presentó a Lin Yuan a la ligera. En este momento, el tiburón cizalla de dientes rotatorios había nado hasta el final. Los dientes de este enorme tiburón marino eran como engranajes giratorios. No solo eso, a la mandíbula superior le crece una fila de colmillos longitudinales, y los engranajes de los dientes inferiores son como unas tijeras que se pueden cortar. Esto convierte a este tiburón cizalla de dientes en espiral directamente en una herramienta de matar en el mar, utilizando la espiral y los dientes de cizalla para cortar a las criaturas frente a ti. Este tiburón de dientes giratorios no solo tiene las características del tiburón giratorio gigante prehistórico. También superpone perfectamente las características del tiburón de dientes de cizalla a las características del tiburón de dientes rotativos. Este es exactamente el resultado de un cultivo evolutivo extremadamente maravilloso de los antepasados prehistóricos. Lin Yuan miró al tiburón cortador de dientes, sus orejas apuntaban a Ning Lao. Ning Lao se pidió a sí mismo que viniera y obviamente tenía otras cosas que decir. Vaya, en la actualidad, este tiburón cizalla de dientes giratorios ha sido cultivado por mí en una calidad legendaria de nivel 10 de platino, pero no se ha actualizado al nivel de diamante, porque quiero inducirlo a moverse hacia el nivel de diamante. La dirección del megalodón cambia. Finalmente, Lao Lin se hizo a un lado y tomó una caja de licor atrapado de orden de platino, y sacó muchos tubos de ensayo de vidrio del interior. Abra el tubo de ensayo y deje caer los tubos de líquido rojo dorado en la boca del tiburón de dientes. Lin Yuan reconoció el líquido rojo dorado. ¿No es este líquido rojo dorado exactamente la sangre de una bestia dragón de orden platino? Una gota de sangre de la bestia dragón de la orden de platino, la oferta de Xing Yi en ese momento era de 2.000 monedas Yuyao. Cada uno de estos tubos contiene alrededor de 100 gotas. Ahora 10 tubos están caídos. Estos 10 tubos son al menos el precio de 2 millones de monedas brillantes. Esto hizo que Lin Yuan actualizara la definición de lujo. Ning Lao Fei alimenta los colmillos de las vieiras para explicar. La criatura prehistórica megalodón predator es una bestia dragón en el mar. Alimentar la sangre de la bestia dragón puede hacer que el tiburón de dientes en espiral sea inducido en la dirección del tiburón de dientes gigante. Aunque el fundador parece ser incapaz de crear la palabra, debes recordar que la evolución de cualquier criatura sin excepción es rastreable. Lin Yuan masticó las palabras de Ning Lao con cuidado. Al mismo tiempo, también estaba mirando al tiburón de dientes giratorios, pensando que el tiburón de dientes giratorios evolucionaría nuevamente en la dirección del tiburón de dientes gigante, y ese tamaño explotaría. Además de rotar los dientes y cortar los dientes, también puede crecer una boca grande llena de dientes. De esta forma, el tiburón de dientes rotativos puede morder además de cortar. En ese momento, Lin Yuan no podía imaginar qué tan fuertes serían los colmillos. Ning Lao alimentó al tiburón cizalla de dientes de sierra y dejó a Lin Yuan con la sala de cría. Lin Yuan ha estado masticando el significado en Ning Lao repetidamente. En este momento, solo escuché a Ning Lao decir. Ser un fundador no solo es crear una vida sublimada, sino también salvar vidas. Vamos, ven temprano al examen mañana. Lin Yuan asintió y se despidió, dejando al sindicato fundador Lin Yuan para encontrar que el cielo afuera ya estaba negro. En ese momento, en el sindicato fundador, el señor. Ning personalmente escribió una carta y le dijo al asistente que estaba a su lado. Envía esta carta directamente al palacio del señor y dásela al señor del castillo. Después de que el asistente se fue, Ning Lao suspiró expectante. Lin Yuan, si existe la posibilidad de ir al cielo mañana, depende de si puedes pasar al fundador de dos estrellas. Para la reforma del sindicato de maestros, Lin Yuan no sabía el motivo. Pero como vicepresidente de la asociación de maestros fundadores de la ciudad de Bauinia, Ning Lao fue informado. La reforma de la fundación del sindicato de maestros se debió a la intención del adulto de reclutar estudiantes por primera vez en el próximo mes. El sindicato fundador de Bauinia City no ha estado sin talento real durante muchos años. No sé si esta vez la unión de fundadores de la ciudad de Bauinia agregará un poco de luz brillante a la federación brillante. Lin Yuan se apresuró directamente en dirección a la academia intermedia de Reiki Bauinia. En el auto, Lin Yuan marcó el teléfono de Chu Fi. Pero Lin Yuan no esperaba que el teléfono sonara durante medio minuto. No era Chu Fi, sino otra voz familiar, que era la maestra Bauinia. ¿Es el hermano de Chu Fi? Chu Fi está herido aquí. Está en tratamiento. Si no hay una emergencia, se llamará a Chu Fi después del tratamiento. Cuando el maestro Bauinia estaba hablando, hubo un leve sonido de colisión, como si estuviera peleando. Preguntó Lin Yuan de inmediato. Maestro, ¿cómo pudo salir lastimado Chu Fi? Ya casi estoy en la escuela. El maestro Bauinia en el teléfono escuchó las palabras de Lin Yuan con mucha calma y dijo. Debido a que los dos brazos de Chu Fi resistieron la tensión de los músculos atacantes, el médico escolar de nuestra escuela está equipado con espíritus curativos de nivel plateado, que se pueden curar rápidamente. Como padre, no tiene que preocuparse. Las lesiones en las lecciones de combate reales son también es inevitable. Los estudiantes sufrirán diferentes lesiones en las clases de combate reales. Solo de esta manera se puede moderar el nivel de combate real. Las palabras del maestro Bauinia hicieron que Lin Yuan se sintiera aliviado. Pero al mismo tiempo, hizo que Lin Yuan sintiera que Chu Fi resultaría herido debido al espíritu defensivo incorrecto del toro de hierro del rinoceronte. Si este toro de hierro rinoceronte no es una característica de sacrificio, es completamente como un espíritu atacante. Si preparó un espíritu defensivo tradicional en ese momento, Chu Fi podría no resultar herido. A los profesionales de reiki defensivo siempre se les ha dado el título de llevar la armadura más gruesa y vencer a los más venenosos. Lin Yuan no quería lastimar a Chu Fi, por lo que Lin Yuan de repente tuvo la idea de convertir a Chu Fi en un cubo de hierro. Esto no es suficiente, no solo para ser un balde de hierro, sino también para ser un balde de hierro que se puede golpear. Solo al convertir a Chu Fi en un cubo de hierro, Lin Yuan puede estar seguro. Chu Fi pasa a poder contratar el segundo espíritu ahora, es mejor preparar el segundo espíritu de Chu Fi antes de las vacaciones. Señor. Vao, estoy en la puerta de la escuela. Quiero ir a la oficina de la escuela para ver a Chu Fi. Esperas un rato en la puerta, Chu Fi puede completar el tratamiento en unos minutos, solo a la hora de la cena, dejo que te recoja en la puerta de la escuela, pueden cenar juntos. Al colgar el teléfono, Lin Yuan se paró en la puerta de la escuela, pero en su corazón descubrió a Chu Fi. El segundo es lo que deben preparar los espíritus defensivos. El conocimiento del observador de la bestia espiritual principal hizo que Lin Yuan encerrara rápidamente a varios espíritus defensivos. Imperial Beaste Evolution capítulo 63. Como hermano las criaturas defensivas son numerosas. Si es realmente más real, los diversos tipos de criaturas defensivas pueden sumar millones. Cada tipo de evolución de la criatura espiritual, aunque las habilidades que se pueden entender tienden a ser las mismas que las de tipos similares, pero no son exactamente las mismas. Las características exclusivas rara vez se superponen, por lo que la elección de los licores requiere mucho cuidado. Porque la combinación de espíritus y espíritus son las cartas y los medios reales de un profesional de Reiki. Pensando así, a Lin Yuan le duele la cabeza. Lin Yuan sintió que los pocos espíritus adecuados para Chu Fi no eran comunes e incluso necesitaban cultivo direccional. El propio Lin Yuan tiene los medios para promover la evolución de los espíritus, por lo que al elegir espíritus para Chu Fi, se centró más en los espíritus de nivel ordinario. Debido a que los espíritus cultivados desde la infancia han evolucionado continuamente, después de alcanzar el mismo nivel en algunos aspectos, son mejores que los espíritus de nivel superior del mismo nivel. También encaja mejor con los profesionales de Reiki. Por lo tanto, Lin Yuan no tenía ninguna razón para no seleccionar a Chu Fi para el cultivo. Fue cuando Lin Yuan pensó detenidamente. De repente, Lin Yuan sintió que alguien le palmeaba el brazo y luego escuchó un sonido de alegría. Lin Yuan, ¿cómo viniste a verme? Chu Fi y Lin Yuan pensaron que no volverían a ver a Lin Yuan hasta que regresaran de la escuela. Inesperadamente, no pasó mucho tiempo antes de que Lin Yuan volviera a verse a sí mismo. Lin Yuan miró a Chu Fi con cuidado, luego volvió a mover el brazo y descubrió que estaba completamente curado antes de dejarlo ir. Vine aquí para participar en la evaluación del arquitecto. Por casualidad vine a recogerte para cenar. Vámonos. La última vez dijiste que querías comer barbacoa. Fuimos a buscar un restaurante de barbacoa. Después de hablar, Lin Yuan tiró de Chu Fi y caminó hacia la calle junto a la academia intermedia de Reiki Zijin. Hay varias estudiantes que van y vienen de vez en cuando para hablar, lo que hace que Lin Yuan esté realmente cansado de hacer frente. Chu Fi sonrió dulcemente y dijo. ¿Entonces puedo pedir un cordero asado? Lin Yuan frotó el cabello en la cabeza de Chu Fi con su mano y dijo. ¿No eres tu pescado favorito? ¿Por qué te acuerdas de comer cordero? Iré al restaurante de barbacoa y te asaré pescado. Chu Fi pronunció su lengua. Aunque Chu Fi sabe que su familia tiene dinero, Chu Fi todavía no está acostumbrado a este sentimiento. Debido a las dificultades y la frugalidad de su infancia, ya está inscrito en sus huesos. Por supuesto, esto no quiere decir que Chu Fi conceda gran importancia al dinero. Por el contrario, Chu Fi no guardó las cien mil monedas federales que Lin Yuan le había enviado antes. El metal que se alimenta a la vaca de hierro de cuerno de rinoceronte es el mejor que la vaca de hierro de cuerno de rinoceronte puede comer en la escala de cobre. Ahora, no quedan muchas cien mil monedas federales. Hay un viejo refrán que dice que los hijos de la familia pobre ya han estado a cargo. Chu Fi, incluso si no tiene la cabeza, pero también entiende el mundo tal como es. Miró hacia el fondo, todos los ojos eran verdad sin fin. En esta realidad, Chu Fi sabe en este mundo, de quien realmente depende. También sabía lo que tenía que hacer para sobrevivir mejor en este mundo y hacer feliz a Lin Yuan. Eso es estudiar mucho y mejorar la fuerza. Solo cuando se convierta en un hombre fuerte, podrá ayudar a Lin Yuan y a su hermano. Por lo tanto, desde la última separación de Lin Yuan, Chu Fi ya no trabajó para ganar dinero. En cambio, todos sus pensamientos se dedican a sus estudios. Ahora Chu Fi miró a Lin Yuan y se sintió alegre y alegre en su corazón. La tranquilidad de Chu Fi no provino de la vida mejorada y próspera ahora, sino porque el cuerpo de Lin Yuan había recuperado la salud. Me alegro de que incluso en estos grandes mundos, Lin Yuan y yo siempre hemos insistido en venir y nunca separarnos. Lin Yuan llamó al auto y preguntó cuando estaba sentado en el auto. Chu Fi, ¿cómo se siente la vaca de hierro de cuerno de rinoceronte? ¿Cómo crees que se enfocará la próxima cosa espiritual? Para el segundo espíritu de Chu Fi, Lin Yuan puede ayudar a Chu Fi a elegir. Pero en la dirección general, Lin Yuan también debe respetar las opiniones de Chu Fi. Preguntó Lin Yuan, la cara de Chu Fi de repente no era muy buena, y levantó el puño con enojo y dijo. El toro de hierro de cuerno de rinoceronte es muy bueno, me gusta mucho, pero varios compañeros de la clase me pusieron el apodo, el gran toro de hierro. Es demasiado. Lin Yuan no pudo evitar golpearse la cabeza después de escuchar las palabras de Chu Fi. Me preocupaba la fuerza del espíritu al elegir el espíritu en ese momento, pero no elegí el espíritu. Primero, las condiciones en ese momento realmente no estaban permitidas. La segunda es la característica exclusiva del toro de hierro rinoceronte. El sacrificio a Lin Yuan es de hecho una habilidad mágica. La característica exclusiva del sacrificio puede atravesar los espíritus. A medida que el espíritu se fortalece, el sacrificio de esta característica exclusiva se vuelve más poderoso. Sería una lástima que no se seleccionara el toro de hierro de cuerno de rinoceronte. Además, después de 100 años de recuperación de Reiki, la fuerza es fundamental. Otros son solo la guinda del pastel, ni siquiera el calor de enviar carbón a la nieve. Lin Yuan tiene el recuerdo de la vida anterior, y la mentalidad de las dos vidas ya no es la de un adolescente apasionado. Como hermano mayor, tal vez debería llevar a su hermana para que la ayude a enseñarle el apodo y encontrar el lugar. Pero Lin Yuan no lo hizo. Chuzi es un individuo independiente, para integrarse a esta sociedad, por lo que todo lo que pasa ahora requiere que Chuzi lo experimente. Solo crece a través de la experiencia. A menos que haya cosas que realmente pongan en peligro a Chuzi, Lin Yuan intervendrá desesperadamente. Chuzi terminó la última oración y luego volvió a decir. El toro de hierro de cuerno de rinoceronte es muy poderoso, e incluso los estudiantes de último año pueden no ser capaces de vencerme ahora. Hablando de sus logros, Chuzi estaba muy feliz. Chuzi era originalmente una persona humilde y moderada. Ahora contaré mis logros y espero compartir esta felicidad con Lin Yuan. Lin Yuan miró la mirada de confianza en el rostro de Chuzi y habló con orgullo sobre su experiencia de combate real. Lin Yuan solo sintió que su corazón estaba muy lleno y feliz. Los hechos han demostrado que estaba bien para mí insistir en enviar a Chuzi a la escuela sin importar lo difícil que fuera. Charlar. Lin Yuan y Chuzi finalizaron la dirección de los espíritus de defensa del contrato que Chuzi quería. Esta vez, las ideas de Lin Yuan y Chuzi encajan bastante bien. Es que Chuzi necesita contratar un espíritu defensivo puro tradicional. Ya no es como la piel de vaca de hierro de rinoceronte que lleva la piel de defensa defensiva, sino que es como una criatura atacante. Bajó con una comida y comió solo tres pescados a la parrilla Lin Yuan y Chuzi. Después de la recuperación del aura, el océano se hizo más ancho y profundo, y el grado de peligro se volvió aún más inconmensurable. Hay un puerto al lado del condado de Shia. Incluso en condiciones geográficas tan favorables, el precio de los alimentos del pescado y la carne sigue siendo un precio altísimo. Incluso antes del año nuevo, Lin Yuan solo podía ir al mercado y comprarle a Chuzi una cabeza de pescado marino de calidad ordinaria. Vuelve y hace una sopa de cabeza de pescado. Si compra pescado con los dientes, me temo que Lin Yuan apretará la cintura durante al menos un mes después del año nuevo chino. Imperial Beaste Evolution capítulo 64. La casa del tesoro de la ciudad de Bawinia ahora, a la velocidad de Lin Yuan ganando monedas brillantes, comer algunos peces marinos es realmente trivial. Después de comer, Lin Yuan transfirió 50 monedas huiyao a Chuzi a través de la cuenta de Xinguan. Chuzi nunca había visto tanto dinero. Pero al mirar a Lin Yuan, me sentí cálido en mi corazón y todo se sintió aliviado. Chuzi, el toro de hierro de cuerno de rinoceronte va a comer más ahora. Se utilizan varios metales para fortalecer el poder defensivo de la piel del toro de hierro de cuerno de rinoceronte y el poder destructivo del cuerno. Espíritus herbívoros, además de metales comestibles y plata, grado kingluo, puede fortalecer el toro de hierro rinoceronte. Chua sintió. ¿Dónde necesitas un agradecimiento entre hermanos y hermanas? Si tienes que agradecer, no puedes agradecer a Chuzi desde los 6 años. Anteriormente, el señor. Bawin le pidió a Chuzi que se esforzara por obtener la recomendación de la escuela al final del primer grado dentro de un año. Conviértete en un jugador inicial de Zijinbaizi. Chuzi siempre ha tenido esto en cuenta. Ahora que Chuzi tiene la intención de regresar, solicitará a la escuela un dormitorio independiente. Los recursos de Lin Yuan para él son tan sorprendentes que no son adecuados para sacarlos en los dormitorios. Después de solicitar un dormitorio independiente, Chuzi redoblará sus esfuerzos para usar toda su energía para luchar y podrá ganar el título de concursante semilla de Zijinbaizi. Luego, después de ser seleccionado como uno de los Bawinia, atacaré los sueños de todos los estudiantes de la federación. Secuencia de Uiyao Baizi. Esta es la ambición de Chuzi. Nacido al final del micro es como luciérnagas, ningún rayo de luciérnagas no quiere ser más que un destello en febrero. La ambición de Chuzi es muy firme, esto es tanto ambición como meta. Un rayo de luciérnagas, aspira a convertirse en la gloria inmortal. Lin Yuan no continuó contándole a Chuzi, y estaba seguro y orgulloso de su hermana Lin Yuan. Chuzi y Lin Yuan fueron de compras y compraron deliciosos bocadillos y frutas. Estos fueron seleccionados especialmente por Lin Yuan, así que deje que Chuzi traiga al maestro Bao de regreso para expresar su gratitud. Caminó y pasó a caminar hasta la Sala del Tesoro de la ciudad de Bauinia. Zenur Pavilion ha existido desde la recuperación del reiki, como la agencia de subastas más grande y única en Xinguang. Fue establecido por el gobierno federal de Uiyao. Además de la Casa del Tesoro de Xinguang, habrá un gran evento de subasta de vez en cuando. Si desea subastar cosas en la Sala del Tesoro los días de semana, paga una cierta tarifa por sus propias cosas y las cuelga en la Sala del Tesoro. El precio será incrementado por otros dentro de un período de tiempo determinado. La tienda del Tesoro solo muestra la oferta más alta actual, por lo que si desea participar en la subasta, si desea obtener el Tesoro, solo necesita aumentar el precio nuevamente. Por supuesto, también puede optar por ponerse en contacto con el vendedor para intercambiar artículos por transacciones privadas. Si este es el caso, no se reembolsará la tarifa de tramitación para cotizar en la tienda del Tesoro. A la mayoría de las personas no les importan estas tarifas. Ponga una tarifa determinada por los artículos en la Sala del Tesoro. Si tiene una intención específica, generalmente dejará un mensaje bajo el espíritu para realizar una transacción específica. La tarifa de procesamiento no es más que usar la plataforma de la tienda del Tesoro para completar la transacción. A diferencia de la Casa del Tesoro de Xinguang, los productos de la Casa del Tesoro de Xinguang son interoperables. En las principales ciudades de la Xinguang Federation, los bienes enumerados entre Azure House también se subastarán, lo que no es muy diferente de Star Online. Pero los espíritus del pabellón de los tesoros de la ciudad principal no están interconectados. Los licores en los pabellones de los tesoros son vendidos y vendidos por los lugareños. En comparación con Star Online, los estándares de auditoría en la tienda física de Zen Uge son mucho más exigentes. Los artículos generales rara vez son elegibles para ser subastados en tesoros físicos. Lin Yuan palmeó el hombro de Chu Zi y dijo. Vaya, entremos y veamos. Para la mayoría de los espíritus y los espíritus en la Sala del Tesoro, Lin Yuan se preguntó a sí mismo que no podía pagarlo. Pero hay un área específica que no está disponible en Xinguang en la tienda física de Zen Uge. Esta área venderá criaturas raras de nivel ordinario y de élite que pocas personas han visto. Esta área es exactamente donde Lin Yuan se dirigirá esta noche. Chu Zi es un poco comedido, este tipo de Chu Zi local nunca lo ha pisado. Ve y mira, tal vez tu segundo espíritu esté dentro. Entró en la Sala del Tesoro, es necesario realizar la autenticación de la tarjeta estrella. Después de que Lin Yuan y Chu Zi hayan sido autenticados, se pueden dejar sin obstáculos en el primer piso del pabellón Zen Uge. Si desea ir al segundo piso de la Sala del Tesoro, existe un requisito para el nivel de la clase de Reiki. Los profesionales de Reiki de tipo combate deben alcanzar el nivel C o superior. La ocupación de estilo de vida de Reiki requiere al menos uno para alcanzar el nivel 2. Si es un fundador, incluso si es un fundador de primera clase, el tercer piso de la Sala del Tesoro estará completamente abierto al fundador. Lin Yuan todavía no es uno de los fundadores y los estándares de los dos pisos superiores no se pueden alcanzar en todos los aspectos. Sucedió que el área de Lin Yuan estaba en el primer piso, y simplemente Chu Zi llevó al Chu Zi hacia un área específica. Hay mucha gente en el primer piso de Jin Uge. Debido a que no hay autoridad para configurar, solo es necesario escanear la tarjeta de la estrella para que no haya obstáculos en el primer piso, lo que también hace que el primer piso del pabellón Zen U, en opinión de Lin Yuan, sea bastante malo para visitar la feria del templo. Como alma madura en otro mundo, Lin Yuan Zi puede integrarse rápidamente en este mundo porque uno tiene una familia, una hermana menor y una responsabilidad en este mundo. Otra razón importante es también porque el mundo no es oscuro. Aunque siempre hay dificultades en la parte inferior, también tiene malos, pero el mundo no es indiferente. Por ejemplo, un lugar como Zen Uge es una organización comercial oficial de muy alto nivel. En el primer piso estará abierto a todos los ciudadanos federales brillantes, incluso si no son profesionales de Reiki, siempre y cuando estén registrados, pueden ingresar a su antojo. Esta es una actitud. Lin Yuan, mira el pequeño zorro blanco. Tiene dos colas lindas. Pero nunca he visto a esta criatura en los libros de texto. Lin Yuan miró en dirección a Chu Zizi y reconoció el espíritu. ¿Dónde está este pequeño zorro? Este es un hurón de dos colas. El hurón de dos colas se veía lindo y yacía perezosamente en la caja de espíritus atrapados. Sin embargo, es una criatura de hielo extremadamente rara, parecida a una tormenta, y solo aparece ocasionalmente en el bosque del área de glaciares extremadamente al norte. Si no fuera por Lin Yuan con lentes mágicos inteligentes y la habilidad de tener datos reales. Lin Yuan teme no poder reconocer que esta linda cosita es el hurón de doble cola. La capacidad de congelación del hurón de dos colas ya está en el techo, excepto por algunos espíritus elementales en el nivel plateado. Este pequeño hurón de dos colas ahora ve que el precio se ha elevado al alto precio de 1100 monedas de Ouijao. Aunque el precio de las bebidas espirituosas tiene mucho que ver con el orden. Pero eso es solo para las bebidas espirituosas que circulan en el mercado. Para aquellas criaturas en la casa del tesoro que la gente común nunca ha visto en su vida, la relación entre precio y rango no es mucha. Después de todo, alguien que puede permitirse un espíritu así, naturalmente, puede encontrar un maestro para ayudarlo a mejorar. El espíritu de nivel plateado del hurón de doble cola no está dentro de la consideración de Lin Yuan. En este momento, Lin Yuan vio a un hombre en cuclillas allí con una máscara en la cara. Imperial Beaste Evolution capítulo 65. Capullo de mariposa. El primer piso del pabellón Zenu es como una feria de templos que Lin Yuan ha visitado en su vida anterior. La mayoría de la gente va y viene con caras felices. De hecho, la mayoría de las personas que realmente caminan en el primer piso del pabellón Zenu son personas que no pueden practicar reiki, y la proporción de profesionales de reiki es solo unos pocos. El primer piso del pabellón Bauinia, la ciudad principal de la federación Uiyao, siempre será el lugar más cercano a quienes no pueden practicar reiki. Cada puesto de exhibición tendrá un vendedor de bebidas espirituosas al lado. Al igual que el vendedor del hurón de dos colas presenta al hurón de dos colas con una pequeña loli y la madre de la pequeña loli. La pequeña loli realmente puede ver que este lindo hurón de dos colas, pero el hurón de dos colas obviamente no es adecuado para contraerse como el primer espíritu. El poder espiritual de los profesionales de reiki seguirá aumentando. El primer contrato de cosa espiritual es a lo sumo una cosa espiritual de orden de bronce. Si piensas en las cosas espirituales del nivel plateado del contrato de nuevo, probablemente no podrás soportarlo, pero sentirás repulsión por las cosas espirituales. No es un evento en la federación Uiyao que no haya sido contratado arbitrariamente por espíritus de alto nivel, sino que haya sido rechazado por espíritus, lo que llevó al colapso del poder mental. El colapso mental hará que las personas se vuelvan vegetativas directamente. Incluso si se puede encontrar un profesional de reiki de alto nivel para despertar, la ruptura del espacio espiritual es irreversible. Esto también hace que la ruptura del poder espiritual convierta un aura profesional en una persona común que puede sentir el aura pero no puede contraer el espíritu. El hombre con una máscara sentado en el suelo le dio a Lin Yuan la sensación de estar fuera de sintonía con el entorno circundante. El entorno que lo rodea es tranquilo y relajado. Pero la persona sentada en el suelo con una máscara y las piernas cruzadas no puede ver con claridad, pero la respiración de todo el cuerpo es particularmente sombría. Esta penumbra trae un rastro de vacío y entumecimiento. Este sentimiento hizo a Lin Yuan más familiar, al igual que Lin Yuan sintió en ese momento que no podía sentir reiki, y al mismo tiempo estaba deprimido cuando su fuerza mental era extremadamente débil. Fue solo que ocurrió un gran cambio en la familia en ese momento, y tuvo que vivir con Shuzi. No tuvo oportunidad de sumergir a Lin Yuan en su propio mundo, por lo que esta desesperación fue reprimida en su corazón hasta que el cuerpo de Lin Yuan mejoró antes. Por supuesto, la razón por la que Lin Yuan observará directamente al hombre enmascarado es porque hay cuatro capullos envueltos en capas de malla de alambre en la vitrina junto al hombre enmascarado. Los cuatro capullos, tres pequeños pero del tamaño de dátiles, el grande es solo medio puño. La seda blanca se enreda con regularidad y el color de la pantalla de seda en cada capullo no es el mismo. Las tres pantallas de seda son de un blanco ligeramente diferente, y uno de los capullos en forma de dátil parece verde pálido. Lin Yuan prestará atención a estos pocos capullos porque Lin Yuan ha estado activando los datos reales. Estos cuatro capullos son verdaderos tesoros. Los capullos blancos con forma de dátil parecen muy comunes, pero los datos reales de Lin Yuan. El capullo mostrado por es una mariposa cambiante azul y intermitente. Blue Flash Butterfly dijo afuera, tal vez haya muchas personas en la Shining Federation que no lo sepan. La mariposa azul flash es un espíritu de nivel común, con un color azul brillante en todo el cuerpo, que instiga alas cuando vuela. Debido al polvo azul en las alas, hace que la gente parezca que está volando en lugar de parpadear. La mariposa azul destello conoce a relativamente pocas personas, pero la evolucionada mariposa diosa azul de la mariposa destello azul es una de las seis criaturas más hermosas. Es también el único espíritu insecto que se encuentra entre los diez espíritus más bellos. De hecho, el ranking de la diosa mariposa Blue Ray ha sido controvertido. En el momento de la elección, la voz de la diosa mariposa Blue Ray incluso se encontraba entre las tres primeras. Pero debido a que la diosa mariposa del Blue Ray solo tiene fuertes habilidades primarias, las habilidades de alto nivel son relativamente de mal gusto. Incluso en la clasificación final, incluso si tiene las tres primeras voces, solo ocupa el sexto lugar. Este incidente también causó mucha insatisfacción entre las masas votantes. Pero lo que Lin Yuan quería era la habilidad inicial de Blue Flash Butterfly, Silent Lin Fan. El polvo azul de la mariposa Flash azul se libera con un efecto silencioso. La indulgencia es una gran habilidad de control. La evolución de los espíritus no es más que dos tipos, uno es el retorno prehistórico al antepasado y el otro es la variación espiritual. Las criaturas espiritualmente mutadas están siguiendo el camino de los ataques mágicos. Silent Lin Fan restringe a todas las criaturas espiritualmente mutadas. Bajo el velo del silencioso Lin Fan, el espíritu no puede liberar sus habilidades. Sin embargo, el efecto de Silent Lin Fan no es invencible. Silent Lin Fan no invalidará las características exclusivas. Incluso si la criatura tiene una forma de destruir el Lin Fan silencioso liberado por Blue Flash Butterfly, puede restaurar inmediatamente su capacidad para lanzar hechizos. Pero aún así, Silent Lin Fan también es un tipo raro de control poderoso en sus habilidades de control. Lin Yuan ha estado eligiendo la próxima criatura espiritual para Mobius. Lin Yuan pensó mucho, pero Lin Yuan nunca puso a Blue Flash Butterfly en el rango de consideración. En cuanto a la razón, también es simple y verdadera. Esa fue la incapacidad de Lin Yuan para obtener Blue Flash Butterfly. Pero ahora, el capullo en la vitrina del hombre enmascarado hace que Lin Yuan mueva su mente. Los espíritus de las mariposas pertenecen a los lepidópteros entre los cuatro órdenes principales de espíritus de insectos. Es un verdadero noble entre los espíritus de los insectos. Los espíritus de las mariposas fueron influenciados por la evolución del aura después de que el aura reviviera. Se hizo más hermosa y de mayor tamaño. Esto también facilita que las mariposas sean presas de enemigos naturales, por lo que los espíritus de los lepidópteros se extinguen directamente en la recuperación del Reiki. El décimo restante también se eliminó mucho por diversas razones. Esto también hace que la apariencia de los espíritus de las mariposas sea extremadamente pequeña y extremadamente difícil de encontrar. El valor y la escasez de los espíritus de mariposas mantienen altos los precios de los espíritus de mariposas. Si no es que los espíritus de las mariposas son menos poderosos, la mayoría de los espíritus de las mariposas no son buenos para forzar. Me temo que el precio de los espíritus de mariposas solo será más alto. Pero para Lin Yuan, la habilidad inicial de Lan Shandie fue una elección que Lin Yuan no se atrevió a considerar. Una característica de los espíritus de las mariposas es que el tipo de espíritus de las mariposas en el capullo no se puede determinar cuando se capullan. Porque una vez se utilizan otros métodos para detectar las especies de espíritus de mariposas en el capullo. Es probable que cause un desarrollo anormal de los espíritus de las mariposas. Esto también hace que los espíritus de mariposa que aparecen en el mercado no existan en forma de capullos. Casualmente, también hay una mariposa blanca como el polvo en el capullo de estos cuatro espíritus mariposas, lo cual es muy adecuado para Chufi. La mariposa de polvo no es rara, pero es extremadamente variable en el camino de la evolución. Por lo tanto, después de que se actualice la mariposa rosa polvo, la dirección de la evolución es realmente diversa. Una de las instrucciones fue que Lin Yuan quería crear para Chufi. Las mariposas rosa polvo se convertirán en mariposas de acero inoxidable cuando alcancen el nivel de cobre bajo la evolución de la aura pura. Comenzando con la mariposa de acero, dar gemas especiales y aura puede convertir la mariposa de diamante en una mariposa de color verde esmeralda. Incluso si la mariposa jadeita tiene la oportunidad de evolucionar a una especie de fantasía, incluso puede evolucionar a la legendaria mariposa atumalina. Imperial Beaste Evolution Capítulo 66. Accidente Lin Yuan tiró de Chufi hacia el mostrador del hombre enmascarado. Cuando no lo había encontrado antes, Lin Yuan ni siquiera se atrevió a elegir Blue Flash Butterfly. Lin Yuan no tomó en consideración a Blue Flash Butterfly debido a su escasez. Sin embargo, ahora que lo he encontrado, esta es una oportunidad y una gran oportunidad. Lin Yuan no tenía ninguna razón para no comprenderlo bien, por lo que esta mariposa azul de destello, Lin Yuan, decidió en secreto que debía derribarlo. Chufi vio el rostro de Lin Yuan de repente y caminó solemnemente hacia los cuatro capullos de mariposa. Chufi siguió el silencio de Lin Yuan y miró cuidadosamente los cuatro capullos de mariposa. Chufi no vio nada inusual, pero también sabía que Lin Yuan sería tan solemne porque algunos capullos de mariposas eran bastante extraordinarios. ¿Cómo venden estos cuatro capullos de mariposas? Preguntó Lin Yuan débilmente. La voz llegó a los oídos del enmascarado. El enmascarado no se puso de pie, sino que dijo un poco a la ligera. Solo acepto empacar. Si lo compras todo, solo tienes que darme 120 monedas huiyao y dejar que te las lleves. Lin Yuan estaba un poco sorprendido, aunque las 120 monedas brillantes no se pudieron comprar para Blue Flash. Pero para este capullo de mariposa, es realmente caro. Los capullos de mariposas no se pueden ver, por lo que cada capullo de mariposas parece una bolsa de la suerte y no necesariamente hay algo volando dentro. Hay tan pocos capullos de mariposa en el mercado. Aunque Lin Yuan quería la mariposa Flash Azul, no se decidiría de inmediato a comprar estos cuatro capullos de insectos. Pensando en cómo hablar, una tía que estaba junto a Lin Yuan tiró de Lin Yuan y dijo. Joven, no te dejes engañar. Esta persona ha estado aquí por varios días, y no sé cuál es la relación. Incluso puedo sostener estos cuatro capullos de mariposas en el establo. Este tipo de capullos de mariposas no es elegible para en la tienda del tesoro, el precio del capullo de mariposa en otras tiendas exteriores no es más de 50.000 monedas federales. ¿Puede esta persona vender 30 monedas Huillao para salir volando directamente de los espíritus de la orden de cobre? La tía obviamente tenía miedo de que engañaran a Lin Yuan, y la voz se hizo más fuerte cuando habló. Muchas personas cercanas miraron en dirección a la vitrina. En este momento, Lin Yuan solo escuchó la voz del hombre enmascarado que estaba muy cansado y ronco. Estos cuatro capullos de mariposas son capullos de mariposas salvajes, todos encontrados en lo profundo del bosque sin fin. El hombre enmascarado no dijo nada, ni dijo nada. En este momento, la tía junto a Lin Yuan se enojó más y dijo. En el bosque sin fin, los árboles más pequeños tienen 30 metros de altura. Los capullos de mariposas están escondidos bajo las hojas de estos árboles gigantes. ¿Cómo puedes encontrarlos? Cuando Lin Yuan escuchó a este hombre con una cara, solo sintió que su corazón estaba estimulado por la terquedad de esa palabra. La obstinada explicación en esta voz parece ligera e impotente, pero es muy solitaria y extremadamente firme. La gente alrededor escuchó el ruido y gradualmente los rodeó. Hizo de este mostrador el lugar más animado del primer piso de cenuje. Todo en el mundo es inseparable del teorema del ojo de tifón, es decir, cuando todas las personas convergen en una dirección. Esto se convertirá en el centro de los ojos de los tifones y luego continuará atrayendo a la gente. En ese momento, se acercó una persona de servicio que vestía trajes especiales de la tienda del tesoro. Miró el mostrador e inmediatamente le dijo a la tía parloteante. Tía, aunque sé que eres amable, los mostradores abiertos en la casa del tesoro están aprobados por la casa del tesoro. Cuando esta tía lo escuchó, cenuje hizo una garantía y ya no hablaría tan alto como un mentiroso antes. Pero todavía señaló los cuatro capullos de mariposa y preguntó. ¿Por qué estos cuatro capullos de mariposa son elegibles para aparecer en la sala del tesoro? ¿No es el capullo de mariposa sin capaz de detectar el tipo de mariposa que se está transformando dentro? Las palabras de la tía hicieron que el personal que se acercaba no supiera hablar durante un rato. No siempre puedo decir que sea porque la clase alta confiesa tener especial cuidado, ¿verdad? El personal se pregunta ahora por qué la clase alta trata a un hombre enmascarado que se ve tan triste con tanta preferencia. No dude en destruir la práctica del primer piso de la sala del tesoro. Si es por dinero y poder, obviamente es imposible mirar a este hombre enmascarado. Pero si se trata de otra cosa, realmente no puedo entender cuál podría ser la razón. El hombre que llevaba una máscara llamó al teléfono. Cogió el teléfono y el cuerpo del hombre enmascarado se tensó de inmediato. Aunque Lin Yuan no pudo ver el rostro de este hombre enmascarado, no debe estar tranquilo en este momento. Después de una llamada telefónica, el hombre enmascarado miró a Lin Yuan y dijo. Si quieres comprar mañana, ven aquí a esta hora, puedo probarte que encontré estos capullos de mariposas en lo profundo del bosque sin fin. Finalmente, el hombre enmascarado abandonó apresuradamente la sala del tesoro. Lin Yuan no esperaba que hubiera dudado hace un momento, sucedieron tantos accidentes. Ahora que el vendedor se ha ido, obviamente la transacción no es una transacción. Dado que el hombre enmascarado dio la hora, Lin Yuan decidió regresar mañana. No completó la transacción para obtener Blue Flash Butterfly, el corazón de Lin Yuan siempre está un poco incómodo. También le dio una idea a Lin Yuan. Si hay espíritus más prometedores en el futuro, siempre que pueda permitírselo, no debe dudar. De lo contrario, la oportunidad puede escaparse de los ojos. Después de experimentar esto, Lin Yuan ni siquiera se molestó en ir al primer piso del pabellón Zen Wu. Si la transacción se puede completar mañana, uno de estos cuatro capullos de mariposa es solo una mariposa de acero, y la criatura espiritual de Chu Zi también estará allí. Todo es solo para mañana por la noche. Envió a Chu a renunciar a la escuela, Lin Yuan tomó el auto y llegó al sindicato fundador. Encontró un lugar para vivir cerca del sindicato de fundadores y se preparó para participar en la evaluación de los fundadores mañana por la mañana. Se encuentra en el palacio principal de la ciudad, no lejos de la unión del fundador. Una mujer con un vestido rojo con alizarina está sentada en el asiento principal del palacio principal. Dijo a las tres personas que estaban debajo. Los guardias para las grietas dimensionales dentro del alcance de la ciudad de Bawinia deben duplicarse. Deben ser reforzados dentro de dos meses. Además, las cosas de mañana se publicarán primero. ¿Qué tienes que hacer para que conste, y discutirlo con yo por la noche? A dos de las tres personas que estaban debajo se les ordenó retirarse, pero un anciano todavía estaba allí y dijo. Maestro Lin Xiao, no sé cómo se siente acerca de los jugadores de semillas informados por estos estudiantes de Reiki. Lin Xiao tomó un volumen de libros de seda, todos los cuales son información personal. Pero se ha marcado casi toda la información personal. Este enorme libro de seda, la nominación de cientos de jugadores semilla, finalmente no obtuvo cinco y fue marcado con un cheque. Casi treinta personas se quedaron con un signo de interrogación. He identificado a cinco de los veinte concursantes semilla de Zijin Baizi, y los restantes treinta y cuatro quedan para investigación. Debes concentrarte en observar al estudiante que sacrificó las habilidades de élite de élite. Si es de alta calidad, estará decidido. Imperial Beaste Evolution capítulo sesenta y siete. Evaluación de una estrella. El anciano de cabello blanco se paró abajo y escuchó atentamente la disposición de sentarse en el primer asiento. Sin embargo, obviamente hay cierta confusión sobre el arreglo de Lin Xiao, pregunto. Adulto Lin Xiao, de acuerdo con la práctica, los estudiantes de los grados inferiores son todos reservantes. Cuando estén en el segundo grado, juzgarán su potencial de acuerdo con el desempeño del año. ¿Por qué crees que los estudiantes de primer grado son muy importante? El anciano de pelo blanco es el decano de la Academia Avanzada de Reiki Bawinia. Bawinia Intermediate Reiki Colleges se considera una escuela infantil de Bawinia Advance Reiki Academia. Por lo tanto, la antigua lista de personas mayores reportadas solo se muestra a Lin Xiao después de revisarla. El anciano proporcionará una lista de materiales todos los meses. Lo anterior es la información de cambio de todos en la lista, así como los comentarios sobre el crecimiento durante el último mes. La ciudad de Bawinia es una gran ciudad de la Federación Radiante, con vastas tierras y ricos recursos. Pero el cultivo de la generación más joven en la ciudad de Bawinia no es tan bueno como el desarrollo económico de la ciudad de Bawinia. Son las cinco ciudades principales entre las 32 ciudades más grandes de la Federación Brillante. La actual Bawinia de Bawinia solo ha sido seleccionada para tres. Uno de ellos también se salió de la secuencia de Huillao Baiz y por alguna razón hace dos años. Esto también hizo que Lin Xiao prestara más atención al entrenamiento de la generación más joven. Lin Xiao le encargó al anciano de pelo blanco que recopilar información sobre todas las posibles generaciones más jóvenes en la ciudad de Bawinia. Luego, después de la selección discrecional de Lin Xiao, se decidió por los 20 concursantes cabezas de serie en la Bawinia. Los 80 lugares restantes no serán designados directamente, pero requerirán competencia para ganar. El anciano de cabello blanco no lo entendió. Solo un estudiante de primer año que acababa de tomar la clase de combate real podía ver el talento. No vio el potencial en absoluto, tal estudiante fue nombrado por el maestro Lin Xiao. El talento nace, de hecho es muy importante, pero a los ojos del anciano también lo es el potencial que muestra el arduo trabajo adquirido. Es mejor hacer lo que digo. Terminó de hablar, Lin Xiao cerró la boca e inclinó la cabeza. Miró atentamente la lista que tenía en la mano y utilizó un bolígrafo para ordenar los caracteres con signos de interrogación. El anciano de cabellos blancos se resignó y no pudo evitar suspirar cuando se fue. El carácter de Lord Lin Xiao realmente se está fortaleciendo, pero el anciano que ha organizado la tarea de Lin Xiao naturalmente tendrá que hacer todo lo posible. En el pasillo en silencio, Lin Xiao estaba vestida con un vestido rojo de alizarina. El revestimiento de la sala parecía estar impregnado de capas de colores brillantes. Después de un largo tiempo, Lin Xiao se puso de pie y frotó los adornos espirituales en el templo con sus manos. La posibilidad de que este Bawin y Abaizi y impacte Abaí y Abaizi debería ser mayor que en años anteriores. El sacrificio de esta característica exclusiva ha reaparecido, pero estos son solo triviales en comparación con mañana, y no conozco las tres categorías de ruptura de conocimientos. ¿Puede un chico con un puntaje perfecto en la clase Aura pasar al fundador de dos estrellas? Después del mes, el adulto dijo que debe poder evaluar directamente al fundador de dos estrellas durante la primera evaluación antes de informar. Ese es el pequeño llamado Lin Yuan que tiene talento en el cielo. Si no puede evaluar directamente al fundador de dos estrellas, no hay posibilidad. Si la ciudad de Bawinian no fuera por el desastre anterior, no sería tan difícil como lo es ahora. Todo será entregado para mañana. Lin Yuan se levantó temprano al día siguiente. Mirando a Zen Xian, quien inteligentemente se acurrucó en sus brazos, Lin Yuan acarició suavemente el pelaje satinado blanco de Esmar con sus manos. Empezó a sentirse suave y sin ganas de dejarlo ir. Hábilmente frotó la mano de Lin Yuan dos veces con un cerebro pequeño, con una sensación de pereza. Lin Yuan sonrió levemente, rascándose la inteligente barbilla y con elegancia gorjeó directamente. Al mirar al inteligente Lin Yuan no pude evitar pensar en el sonido, y no sé cómo ha sido el sonido en la tienda durante más de un día. Inteligente me ha un sonido. Lin Yuan estaba preocupado por el sonido y era inteligente, pero no se preocupó por eso, y no sabía a qué hora estaba dormido el sonido anoche. Cuando el sol cuelga en el cielo y difunde calor, el exterior se vuelve próspero. Lin Yuan también fue directamente al sindicato fundador. Cuando llegó a la unión fundadora, Lin Yuan Lao Yuan vio a Ning Lao de pie en la puerta. Respirando el aire de la mañana con calma, al ver a Lin Yuan, dijo con un gesto. Vamos, ven conmigo para hacer el examen de una estrella y el veterano del examen de una estrella te pondrá a prueba. Lin Yuan se apresuró a dar un regalo. El problema es envejecer. Ning Lao palmeó el hombro de Lin Yuan dos veces y dijo. Vamos, hoy he abierto una sala de incubación independiente para ti, y serás evaluada en la sala de incubación. El arquitecto necesita un ambiente muy tranquilo para cultivar espíritus. Porque cultivar espíritus es una tarea muy meticulosa y nadie puede molestarlos. Lin Yuan siguió a Ning Lao. La evaluación del fundador de una estrella es muy simple para usted, pero el desempeño de Lin Yuan durante la evaluación debe considerarse cuidadosamente. ¿Cómo comportarse bien? ¿Puedo completar fácilmente la evaluación del fundador de una estrella? ¿Es realmente bueno para mí? ¿Muxiu será destruido por Lin Feng? Este es un problema que Lin Yuan siempre enfrentará. Lin Yuan depende de sí mismo en este mundo y no tiene una base, por lo que cada paso debe considerarse cuidadosamente. Si da un paso en falso, no puede evitar preocuparse. Como pensó Lin Yuan, Ning Lao volvió la cabeza y vio la expresión de Lin Yuan. No te pongas nervioso, no dijiste que ayer fue difícil, ¿no sería difícil? Si realmente fueras como el choque de dos estrellas ayer, pasara corriendo junto al anciano, me temo que te envidiaría. Después de escuchar a Ning Lao, Lin Yuan apretó los dientes. Lucha. Como ya obtuve una puntuación perfecta en las tres evaluaciones profesionales de aura intelectual, he batido el récord. Así que simplemente dio un paso adelante en la evaluación del fundador. Ning Lao lo dijo, no le haría daño, pero no sabía qué haría que Ning Lao tuviera envidia. ¿Cómo dice Ning Lao esto? Ning Lao se rió. Las ambiciones de su hijo no son pequeñas. Quiero saber qué tipo de beneficios son estos. Tengo que esperar a que apruebe el examen del fundador de dos estrellas. Lin Yuan pudo ver que Ning Lao lo miró a los ojos con expectativas. Ning Yuan no defraudará las expectativas de Ning Lao. Parece que el examen directo del fundador de dos estrellas realmente tiene grandes beneficios. La reforma del sindicato de profesores fundador, naturalmente, no estará descartada. Me temo que habrá una profunda consideración al respecto. Aunque Lin Yuan no podía adivinar los detalles de estas consideraciones, quería llegar a esta reforma para seleccionar nuevos talentos con más potencial para crear maestros. Entró en la sala de incubación, Lin Yuan vio un espíritu de nivel élite en la mesa de la sala de incubación, que era el espíritu de nueve niveles de nivel élite con una calidad perfecta. Lin Yuan miró las preguntas sobre la mesa. El título es hacer evolucionar a este hurón cabeza de hierro de calidad perfecta de nueve niveles de clase élite al rango de bronce. La valoración del fundador tiene un límite de tiempo. Si un hurón de élite con cabeza de hierro ha evolucionado al rango de bronce, si no se puede completar en ocho horas, se considerará un fracaso. Imperial ve a este evolution capítulo 68. Lin Xiaoxi Lin Yuan quiere evolucionar a este hurón de cabeza de hierro, solo se necesita una hora para que el hurón de cabeza de hierro evolucione del nivel de élite nueve de calidad perfecta al rango de bronce. Incluso si desea actualizar la calidad a la calidad épica y luego al nivel de bronce, solo son más de dos horas. Miró a los espíritus en la mesa. Entre ellos, el precio de dos materiales afilados, las agujas de pino fengru y el mineral de hierro pesado, no es barato. Si estos licores en la mesa se venden afuera, el precio de vender dos monedas brillantes no es un problema. Esta es solo una prueba del fundador de una estrella, que muestra que el costo de la evaluación del fundador de alta estrella es mayor. También se puede ver cuán radiante está la federación al esforzarse en el suministro de recursos nutridos por los fundadores. El suministro de estos recursos es gratuito, y no es de extrañar que la valoración del fundador solo se pueda realizar una vez al año. Lin Yuan recogió el material espiritual de la mesa y no comenzó a mezclar el material espiritual a su manera como otros fundadores. Lin Yuan alimentó directamente con los espíritus de la mesa al hurón cabeza de hierro de élite, y luego envió el espíritu al cuerpo del hurón cabeza de hierro. Alimentar con estos espíritus directamente al hurón no hará que el hurón avance. Pero puede acelerar la velocidad de actualización de Lin Yuan. Fue reducido originalmente a 40 minutos por Lin Yuan. El hurón hurón hizo una evolución espectacular. Después de cierta evolución, este hurón de cabeza de hierro evolucionó con éxito al rango de bronce. Lin Yuan ya ha completado la evaluación del fundador de una estrella en este momento. Lin Yuan simplemente salió de la sala de incubación. Ahora que decides mostrarte, no tienes que dejar espacio. De esta manera, podemos llamar más la atención después de que expongamos los talentos. Después de salir de la sala de incubación, Lin Yuan, descubrió que además de Ning Lao, había una mujer con un vestido rojo de alizarina. La apariencia de esta mujer tiene solo 28 años. Pero el cuerpo del cuerpo demostró claramente que esta mujer no es simple. Porque la mujer ordinaria de dos octavos no puede tener tal gracia. Este debería ser un hombre fuerte. Ning Lao dio un paso adelante, miró a Lin Yuan y dijo. ¿Falló el despliegue de materiales espirituales? ¿Por qué saliste de la sala de reproducción tan rápido? Ning Lao frunció el diseño cuando habló. Lin Yuan no culpará a Lin Yuan incluso si falla. Por el contrario, Ning Lao todavía aprecia los logros académicos de Lin Yuan. Pero ahora, solo 40 minutos Lin Yuan salió de la sala de cultivo. A los ojos de Ning Lao, Lin Yuan fue abandonado a mitad de camino. Incluso si el despliegue de materiales espirituales realmente falla, es necesario ver si los materiales espirituales restantes pueden hacer que los espíritus completen el nivel avanzado. Esta es una actitud. Lin Xiao miró a Lin Yuan sin hablar. Cuando Lin Yuan salió, quería decirle a Ning Lao que había completado la evaluación. Pero nunca pensé que Ning Lao sintiera que su evaluación fallaba. Ning Lao ya ha tenido éxito y el despliegue del espíritu no ha fallado. He completado la evaluación. Las palabras de Ning Yuan hicieron que Ning envejeciera y no podía pararse. Entró directamente a la sala de incubación y comprobó los logros de Lin Yuan. En este momento, Lin Yuan encontró que una mujer sin apertura se vino a sí misma y dijo. Ayer, su evaluación de tres profesiones de aura intelectual fue maravillosa, y ahora parece que el talento del fundador también es muy fuerte. La forma de hablar de la mujer hizo que Lin Yuan no supiera cómo lidiar con eso por un tiempo. Porque cuando la mujer hablaba consigo misma, Lin Yuan solo sintió que la mujer no era un cumplido para sí misma, sino que comentó y declaró un hecho desde cierto ángulo. Este sentimiento de comunicación hace que Lin Yuan se sienta muy extraño. El tono está lleno de aprecio, pero hay una sensación de alienación. En este momento, Ning Lao había salido de la sala de incubación. Cuando vio a la mujer hablando con Lin Yuan nuevamente, ella ayudó a Lin Yuan a presentarlo. Lin Yuan, este es nuestro señor de la ciudad bauinia, Lord Lin Xiao. Después de presentar a Lin Xiao, Ning Lao vio cómo el color de la sorpresa y la admiración en el rostro de Lin Yuan goteaba. Muchacho, ¿sí? La evaluación de una estrella del fundador se completó en más de 40 minutos. Lin Yuan no aceptó de inmediato las palabras de Ning Lao, pero saludó solemnemente a Lin Xiao. Buen señor, señor. Ahora Lin Yuan sabe por qué esta mujer se siente tan extraña cuando habla consigo misma. La ciudad de bauinia es calorosa y lluviosa, siempre nublada. El famoso espíritu del señor de la ciudad Lin Xiao es una especie de fantasía de Lin Xiao, que es suficiente para causar inundaciones cuando llega a la lluvia. La especie de fantasía de Kamsis siempre aplastará la nube de lluvia. Esto también hace que la ciudad de bauinia sea bochornosa y húmeda, pero a los pocos días llovió, pero nunca causó una inundación. No solo eso, la ciudad de bauinia tenía una grieta de dimensión muy grande abierta hace mucho tiempo. El señor de la ciudad Lin Xiao resultó gravemente herido en esa batalla para proteger la ciudad de bauinia. Aunque finalmente vino al rescate, lastimó a Kikin, por lo que causó esto. Lin Yuan siempre ha vivido en la ciudad de bauinia, protegido por Lin Xiao, y respeta espontáneamente a Lin Yuan, un fuerte guardián de Lin Xiao. Si no es para proteger la ciudad de bauinia, ¿cómo podría un rey fuerte como Lin Xiao resultar gravemente herido? Lin Xiao agitó la mano y palmeó el hombro de Lin Yuan. Aunque no hubo emoción en su discurso y la expresión de su rostro no cambió, Lin Yuan pareció sentir la alegría repentina. ¿Quieres participar directamente en la evaluación de fundadores de dos estrellas? Lin Yuan asintió, luego solo escuche lo que dijo Lin Xiao. Es mejor tener una evaluación de constructores de dos estrellas mañana, tienes que terminar la evaluación de constructores de una estrella por un día libre. Será más seguro para participar en la evaluación de constructores de dos estrellas mañana. Lin Yuan no sabía por qué, siempre sintió que Lin Xiao otorgaba gran importancia a la evaluación de su fundador de dos estrellas. Incluso antes de Ning Lao. Dijo Lin Yuan. Solo necesito participar en la evaluación del fundador de dos estrellas. La evaluación previa del fundador de una estrella no me cuesta mucho. Lin Xiao miró a Ning Lao y vio que Ning Lao asintió. Lin Xiao ya no habla. Buen chico, solo ve a una sala en la sala de entrenamiento antes que tú y tendrás una evaluación de fundador de dos estrellas. La evaluación de fundador de dos estrellas no es tan simple como la de un fundador de una estrella. En ella, necesitas más que un espíritu de élite. La cosa evoluciona de una calidad ordinaria a una calidad épica, y también necesita curar un espíritu de orden de cobre con origen dañado. Ning Lao le dijo a Lin Yuan. Obviamente está preocupado por la evaluación de Lin Yuan del fundador de dos estrellas. La evaluación del fundador de dos estrellas a menudo requiere algunos años de capacitación por parte del fundador de una estrella antes de que el capital pueda participar. Y la tasa de aprobados es pobre. La evaluación del creador de una estrella es solo para mejorar el nivel de los espíritus, pero la evaluación del creador de dos estrellas ya ha involucrado la calidad y el origen de los espíritus. A partir del fundador de dos estrellas, se considera que entra en el mundo real del fundador. Cada fundador de dos estrellas es un activo importante de Shinning Federation. Para Lin Yuan ahora, incluso si Ning Lao es más optimista sobre Lin Yuan, no puede estar seguro. Incluso a principios de mes, cuando los adultos propusieron reformas, Ning Lao recibió la orden y sintió que el estándar de los adultos en el mes era demasiado severo. En este momento, Lin Yuan ya había entrado en la sala de incubación, preparándose para el desafío de la evaluación del fundador de dos estrellas. Imperial Beaste Evolution capítulo 69. Agradecimiento la evaluación del fundador de una estrella es solo un umbral. Se utiliza para evaluar si está calificado para ser fundador. Es la prueba más simple entre los fundadores. Pero tal evaluación es invisible, pero no sé cuántas personas se atascaron. La evaluación de dos estrellas es mucho más difícil. Debido a que ingresó como fundador de dos estrellas, puede ser considerado como un verdadero fundador integral. No solo mejora el nivel de los espíritus, sino que también mejora la calidad de los espíritus y cura el origen de los espíritus gravemente heridos. Así que este obstáculo realmente no es que un fundador ordinario de una estrella pueda superar fácilmente. Además, Lin Yuan todavía es tan joven ahora. El rostro de Lin Xiao todavía tenía una expresión débil, pero sus manos ya estaban fuertemente apretadas y unidas. Lin Yuan entró en la habitación entre las salas de incubación y tomó sus propias preguntas del examen. En el examen, Lin Yuan miró el espíritu que necesitaba para avanzar y descubrió que era un lirio de élite con una calidad perfecta. Lin Yuan no pudo evitar lamentar su destino con Li Li Li. Mientras que otro espíritu apretaba las cejas de Lin Yuan, un enorme cangrejo azul tenía el tamaño de una pequeña mesa redonda. Es solo que este enorme cangrejo yace allí muriendo, como si sufriera un dolor extremadamente insoportable. Este es un cangrejo con tijeras. Es un espíritu de orden de cobre que solo puede luchar en el agua. El repentino estallido de energía de las enormes abrazaderas dobles puede incluso pellizcar las barras de acero. Lin Yuan no pudo ver el daño del cangrejo de tijeras en la superficie, pero al ver al cangrejo de tijeras, una criatura muy enérgica, vacía allí muriendo, incluso las burbujas en su boca escupieron. Lin Yuan sabía que la herida del cangrejo francotirador era muy grave. Cuando Lin Yuan acaba de tocar la cáscara del cangrejo, Lin Yuan supo que le pasaba al cangrejo. El caparazón duro del cortador de cangrejos Shang Yuan lo tocó y descubrió que el caparazón del cangrejo, que originalmente era tan duro como una armadura de placas, tocó con su mano y en realidad se hundió un poco. Justo cuando Lin Yuan presionó hacia abajo, el cangrejo tijera tembló dolorosamente. Lin Yuan ya no se atrevió a trabajar duro. Este cangrejo obviamente está completamente agrietado. Es solo la fascia en la parte posterior la que conecta el caparazón roto. Si esta capa de membrana externa está ausente, me temo que la cáscara del cangrejo se habrá roto en escoria. El caparazón puede sufrir tales lesiones y, obviamente, el interior del cangrejo también se ha visto afectado. Si tales lesiones continúan postergándose, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que este cortador de cangrejos muera. Al observar el comportamiento doloroso de cangrejo tijera, Lin Yuan extendió su mano directamente y la unió al cuerpo de cangrejo cangrejo. Esta vez, Lin Yuan no instó directamente al espíritu a ayudar a los cangrejos a recuperarse de sus heridas. Reclutó directamente la característica exclusiva Bliss por el Ang de Mobius. En un instante, al pie de Lin Yuan, frente a Lin Yuan, apareció una playa de arena lo suficiente para acomodar al cangrejo. El tipo de energía que irradían los granos blancos de arena blanca a los pies de las tijeras para cangrejos repara la fuente, de modo que la herida de las tijeras para cangrejos se puede restaurar de inmediato. Vi a los cangrejos tijeras agitando con dificultad las pinzas dobles, como si sintieran la recuperación de sus cuerpos. Lin Yuan también extendió su mano mientras instaba a Bliss por el Ang, y presionó el cuerpo del cangrejo para transmitir poder espiritual, ayudando al cangrejo a restaurar su origen. Durante aproximadamente dos horas, Lin Yuan pudo curar el cangrejo de tijeras mientras conducía Bliss por el Ang. Lin Yuan no entró en el espacio del espíritu de la cerradura para curar el cangrejo de las tijeras. El espacio del espíritu de bloqueo es la carta de mano de Lin Yuan, y Lin Yuan definitivamente no estará expuesto. Este es el primer uso de Lin Yuan de Lixiun Pure Land. Lin Yuan tardó más de cuatro horas en curar los espíritus dañados del nivel de cobre. Ahora el tiempo de usar el Lixiun Pure Land se ha duplicado. Esto muestra que el poder curativo de Lixiun Pure Land es el mismo que su propia capacidad para instar a Reiki a curar el origen de los espíritus. Lin Yuan no pudo evitar lamentar el poder de Pure Land. El efecto de Lixiun Pure Land también está relacionado con la concentración de Reiki circundante. Esto muestra que si el espíritu se coloca en el espacio donde el espíritu está encerrado, el tiempo de recuperación del espíritu se puede duplicar. Cuando Lin Yuan rescató las tijeras de cangrejo de cobre y se preparó para mejorar la calidad de Lili. Lin Yuan vio que el cangrejo de tijeras de repente cortó el caparazón levantado sobre su cabeza. Corta una protuberancia grande en el caparazón y luego entregó la protuberancia en el caparazón a Lin Yuan. Burbujas de escupir tontas. A Lin Yuan no le ha faltado la capacidad de crear un maestro, pero esta escena ha dejado a Lin Yuan conmocionado sin motivo. Animal, sepa estar agradecido. Cortar cangrejos de acuerdo con lo que aprendieron inteligentemente, los cangrejos tijeras aman mucho las piedras de cangrejo en su caparazón. Esta piedra de cangrejo es una especie de material espiritual, aunque el precio no es caro, pero para la criatura espiritual como el cangrejo, la piedra de cangrejo es la existencia más importante del cangrejo. Al recolectar piedras de cangrejo en el caparazón de cangrejos tijeras salvajes, esta es la existencia de cangrejos tijeras que perdonarán sus vidas para defender. Ahora que sabía que Lin Yuan se había salvado, cortó la piedra de cangrejo y se la dio a Lin Yuan. Este tipo de gratitud por el cruce de especies hace que Lin Yuan se sienta inexplicable. Este sentimiento es palpitante. La pulsación contiene una comprensión más esencial de todas las criaturas. Cosas espirituales, los seres humanos también tenemos sentimientos. Lin Yuan tomó la piedra de cangrejo en manos del cortador de cangrejos. Los cangrejos picados comenzaron estúpidamente a despegar horizontalmente en la sala de incubación, restaurando el carácter animado original de los cangrejos de tijera. Lin Yuan recibió solemnemente la piedra de cangrejo en el espacio de bloqueo. Este bosque de cangrejos lo conservará para siempre, como parte de su aliento y responsabilidad de convertirse en fundador. Mejoró la calidad de los espíritus de élite a un nivel épico, Lin Yuan lo conoce desde hace mucho tiempo. Ahora, sin ningún impedimento, ha terminado de mejorar la calidad de Lililili. Hasta ahora, Lin Yuan ha completado la evaluación del fundador de dos estrellas. Mirando el material espiritual intacto sobre la mesa, Lin Yuan tomó parte del material espiritual del material espiritual y lo colocó en el espacio espiritual. Se despidió del cangrejo tijera, Lin Yuan volvió a salir de la sala de cría. Vio a Lin Yuan salir de la sala de incubación, Lin Yuan no había tenido tiempo de hablar, Lin Yuan escuchó que Lin Xiao preguntó. ¿Qué te parece? Lin Yuan dijo con una sonrisa en el rostro de un chico soleado. El cangrejo de tijeras está curado, y la calidad de Lililili también ha evolucionado a un nivel épico. Al escuchar las palabras de Lin Yuan, el puño cerrado de Lin Xiao se liberó de inmediato. Habló tres buenas palabras. Miró los ojos de Lin Yuan llenos de aprecio. Ning Lao se apresuró a ir a la sala de incubación para verificar, después de confirmar que Lin Yuan había terminado, salió riendo. Es realmente un niño que ha completado la evaluación del fundador de dos estrellas en tres horas y media, y lo ha hecho muy bien. Eres el mejor arquitecto talentoso que el marido ha visto en tantos años. Registra el certificado del fundador de dos estrellas, y luego darle la insignia del fundador de dos estrellas y los privilegios que el fundador puede disfrutar. Imperial Beaste Evolution Capítulo 70. Creador de dos estrellas. El corazón de Lin Yuan fue sacrificado después de que pasó el examen del fundador de dos estrellas. Este es un plan que Lin Yuan ya había decidido antes, y ahora puedo sentirme a gusto después de hacer la prueba. Los constructores que aprueben la evaluación de constructores en la ciudad de Bauinia obtendrán una tienda en la ciudad de Bauinia. Luego, le pediré a alguien que envíe la información de la tienda a su cuenta de Xinhuan. Puede elegirla en la tienda de Xinhuan. Terminado, Lin Xiao dejó la unión fundadora. Caminó a un ritmo ligero al caminar, no es difícil ver la alegría de Lin Xiao en este paso. Si conoce al fundador de dos estrellas en el pasado para completar la evaluación, Lin Xiao reclutará a algunos e intentará mantener a la otra parte en la ciudad de Bauinia. El fundador de dos estrellas puede desarrollarse bien sin importar a donde vaya. Incluso si vas a Wan, puedes tener una buena tienda. Esta competencia también existe entre las principales ciudades, ya sea la calificación de Yao Yao vaicio los recursos del fundador. Estas son las claves de la competencia. Para Lin Yuan, Lin Xiao estará listo para la tienda. Pero por la solicitud de Lin Yuan, Lin Xiao sintió que ya no era necesario. Debido a que Lin Yuan ha alcanzado el estándar requerido por el adulto, informará a Lin Yuan del adulto. Los adultos se arreglarán después del mes, y también tendrán el cariño de la ciudad de Bauinia, que es suficiente. Lin Yuan se rascó la cabeza y supo que el bienestar del fundador era bueno, pero nunca esperó que el fundador de dos estrellas, Bauinia City, le diera directamente un regalo a la tienda. La ciudad de Bauinia, como una gran ciudad que brilla con la federación, no puede ser exagerada por su tierra. Poder tener una tienda en la ciudad de Bauinia era algo en lo que Lin Yuan no se atrevía a pensar. Sin embargo, incluso si Lin Yuan obtuviera la tienda en la ciudad de Bauinia, no dejaría el condado de Xia en este momento. La apertura de una tienda en la ciudad de Bauinia no está actualmente dentro del alcance del plan de Lin Yuan. El plan actual de Lin Yuan es acumular recursos como una bola de nieve para mejorar su propio nivel de espíritu y su propio nivel de clase de aura. Esfuérzate por llegar al piso 100 de la startup lo antes posible y sube la escalera después del juego de promoción. Después de registrarse en Ninglao, Lin Yuan fue certificado por el sindicato fundador. Lin Yuan ha sido certificado como fundador de dos estrellas y está vinculado a su propia cuenta de red estrella. A partir de ahora, Lin Yuan realmente ha sido certificado como fundador de dos estrellas. Un par de veteranos hicieron solemnemente una insignia decorada con varias estrellas, decorada con dos estrellas, y vistieron solemnemente el pecho de la y Lin Yuan. Lin Yuan, a partir de ahora eres un fundador de dos estrellas certificado por la confederación de la confederación de fundadores de la federación federal. A partir de ahora, tendrás que animar el camino del fundador. Vamos, dijo Ninglao muy seriamente. Estas dos palabras parecen tener un poder mágico para golpear directamente el corazón de Lin Yuan a través de los oídos de Lin Yuan, como una especie de herencia. Una especie de reconocimiento y aliento de los mayores a los más jóvenes. Lin Yuan asintió solemnemente. Ninglao, continuaré animando y no me relajaré en todo momento. Lin Yuan dijo muy seriamente. Originalmente era una forma de que Lin Yuan sobreviviera para sobrevivir. Pero para el fundador, ya es una carrera que a Lin Yuan le gusta hacer. Ya sea para sentir la transformación de la vida o el proceso de salvar vidas, Lin Yuan está orgulloso de sí mismo. Ninglao se rió, con bondad en sus ojos. Hoy has hecho una buena acción. Después de escuchar las palabras de Ninglao, Lin Yuan estaba un poco desconcertado. Buena cosa. Naturalmente es algo bueno. Este cortador de cangrejos con rango de cobre es un espíritu contractual con solo el propietario. Curraste este cortador de cangrejos y salvaste la vida de este profesional de Reiki. ¿No es eso algo bueno? Lin Yuan no esperaba que el cangrejo francotirador que había recibido tales lesiones resultara ser un espíritu contractual solo con el señor. Ninglao continuó. Los profesionales del Aura están practicando en la naturaleza y, en caso de un peligro repentino, pueden dañar el origen del espíritu. La mayoría de estos profesionales del Aura no tienen la capacidad de curar el daño al origen del espíritu. Para darles una oportunidad a estas personas. Si aprueban la evaluación, naturalmente salvarán a una persona. Si no pueden aprobarla, es solo lo básico que deben soportar. Esta propuesta fue propuesta de manera conjunta por las tres coronas actuales. Después de los tres adultos propuestos para llevar a cabo este proyecto, todos los años los sindicatos fundadores dedicarán muchos recursos para implementarlo, pero el viejo cree que vale la pena. Lin Yuan escuchó las palabras de Ninglao y entendió que lo que Ninglao dijo que era bueno. Hoy, pasó la evaluación y salvó a un extraño al mismo tiempo. Este es un doble sentido. El acto de crear un sindicato de maestros refleja el lado cálido de este mundo. Esta calidez proviene de la Federación Brillante, que es donde vive Lin Yuan. La calidez de esta acción ha fortalecido continuamente el sentido de pertenencia de Lin Yuan. Ninglao ayudó a Lin Yuan a usar con cuidado la insignia del fundador de dos estrellas y dijo. Usualmente, usted usa la insignia del fabricante de dos estrellas. La insignia del fabricante de dos estrellas se puede llevar directamente a la red de estrellas como accesorio. El uso de esta insignia generalmente puede brindarle mucha comodidad. Además, esta es otra tarjeta de red en estrella. Hágalo bien. Esta tarjeta de red estrella siempre ha sido lo que Lin Yuan quería. Cuando el estado de China Federation alcanza un cierto nivel, puede obtener una segunda tarjeta de red en estrella. Esta tarjeta de red en estrella está certificada por la República Federal de China, lo que equivale a permitir que una persona tenga dos identidades en la red en estrella. El fundador posee esta tarjeta de red estrella, y las dos identidades también son una especie de protección para el fundador. Lin Yuan tiene la intención de separar la identidad de su fundador de la identidad de su torre estelar. Dirige la tienda en Star Online como fundador y ataca la Start Tower con otra identidad. Ahora Lin Yuan finalmente obtuvo esta segunda tarjeta de red estrella. Lin Yuan tomó la tarjeta de red estrella que Ning Lao le pasó y la puso en sus brazos. Ning Lao lo atrapó cuando estaba a punto de despedirse. ¿Por qué tienes prisa? También tienes que quitarte este. Lin Yuan vio a Ning Lao entregando una pequeña caja. Abra la caja y observe que hay dos insignias en ella, que están grabadas con los símbolos de dos estrellas y un escudo. Esta es la insignia de plagio del fundador de dos estrellas. El creativista de dos estrellas puede cobrar a dos profesionales de reiki como sirvientes. La responsabilidad de la obediencia es como un cortesano. La federación puede certificar que tienes dos gravámenes, y los gravámenes que violan los gravámenes pueden someter un arbitraje a la federación Huillao, pero debe considerar cuidadosamente el carácter de los gravámenes. Ning siempre veía a Lin Yuan guardar la caja y saludaba. Chico, puedes irte. Cuando esté bien, puedes venir a ver al anciano en la ciudad de Bawinia. Lin Xiao y yo nos pondremos en contacto contigo si hay algo. Lin Yuan salió por la puerta de la unión del fundador y vio como el cielo se borraba. Era diferente de cuando llegó, y Lin Yuan fue un auténtico fundador de dos estrellas después de su salida. Lin Yuan salió por la puerta de Bawinia. 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 Lin Yuan salió por la puerta de Bawinia.